Música Primero me gustaría mucho que era, que es mi intención Más allá de contar la historia de lo que pasó con mi hijo Que la gente tome conciencia, es muy doloroso Pero que tome conciencia que hoy el órgano, los órganos de quien ya no tiene vida Estando sanos los órganos, se pueden donar y dar vida ¿Mi hijo los donó? Bueno, yo quiero aclarar de que no los donó mi hijo Los donamos nosotros porque con mi hijo nunca lo hablamos Nosotros somos una familia, o sea yo, la mamá y tres hijos más Y bueno, ahí cuando los doctores nos llamó, nos dijo en qué situación estaba Rodrigo, mi hijo Que era, estaba muriendo Y la doctora nos hace, nos comenta cómo estaba Y nos pregunta si donaríamos sus órganos Que era un chico joven, sano Y a mí me salió así, sin pensarlo, un sí Y mis hijos Claudio y Alejandra, es como que bueno, como yo la madre dije sí, ellos también dijeron sí Después lo conversamos aquí en la casa Y porque yo me quedé con la duda si dijeron sí porque yo lo dije o porque lo sintieron Y ellos dicen, bueno, fue un sí sin pensarlo Pero en este momento lo hicimos porque nos dimos cuenta Dice que le vamos a dar vida a otra persona Entonces yo les dije que a mí me pasó lo mismo Yo nunca había pensado esto, como te digo Yo siempre lo mío era morir yo primero y no tener que pasar por esto Bueno, me tocó la mala suerte de que le pasó a mi hijo primero Y Dios se ve que me iluminó en ese momento De decir, sí quiero donar los órganos Pero no es una cosa que yo la tenía pensada Y si tengo que decir qué me pasó después del sí ¿Qué puedo decirte? De que sentí una inseguridad Sentí que pensé Mi hijo va a pasar por una cirugía Le van a arrancar sus órganos Y yo con él nunca lo había hablado Me sentí como ¿Cómo te puedo decir? Impotente Como que había hecho algo sin que él lo pidiera Pero yo dije, bueno, ya lo hice Y creo estar segura de haber hecho algo muy bueno Y bueno, cuando recibí la carta que me mandan Del Cucae Para decirme, bueno, en cada lugar O sea, que los órganos de mi hijo salvó a cuatro personas Digamos, uno de no hacerse diálisis Era otro señor grande de poder ver Porque él recibió las córneas de mi hijo Otra chica recibió un riñón Otro chico recibió el otro riñón Y así, bueno Eso me llevó a decir Que la donación de órganos es muy importante Es muy importante ¿Por qué digo esto? Porque mi hijo no tenía más vida Él no los precisaba más Y había gente Que estaba Internado Quizás en su casa Esperando este momento Y mi hijo fue una persona Muy buena Muy caritativa Y bueno Y nosotros Que quedamos vivos Que estamos vivos Yo y mi hijo Le di movida A otra gente Y me siento muy orgullosa De mi hijo Me siento muy orgullosa De mis nietos De su señora Y le doy gracias a Dios Por haberme ¿Cómo te puedo decir? Haberme Mandado este mensaje De decir De sí, sí Cuando la doctora Me preguntó Si quería donar los órganos Usted mamá ¿Quiere donar los órganos? ¿Se anima a donar los órganos? Y me salió un sí Un sí No sé por qué Porque yo nunca lo había pensado Entonces yo digo Ahí estuvo Dios Y automáticamente Mi hijo Claudio Dijo sí Y mi hija Alejandra Dijo sí Yo también quiero Yo publiqué Lo que publiqué En el Facebook Para que La gente Tomara conciencia Y que viera Que no es algo O sea ¿Cómo lo vi yo? Que no es algo Que le estamos haciendo mal A la persona Que se nos fue Si no estamos haciendo Un bien A la persona Que necesita Los órganos Para seguir viviendo Mi hijo No tenía O sea No necesitaba nada Para seguir viviendo Él ya estaba muerto O sea Él no iba a vivir Pero sí Le podía dar Vida A otra gente Entonces ¿Por qué ser egoísta? Y decir No le voy a dar Mi hijo Lo quiero entero No Yo soy consciente Yo lo veo así Quizás no me salga bien La explicación Pero Yo soy consciente Que mi hijo Va a terminar En lo que Bueno En nada Y que los órganos Ya no le hacían falta Y que los órganos También se iban a Como te puedo A disolver O no sé Cómo decirlo Pero Bueno Y por qué no darle A esa gente La felicidad A lo mejor A un hijo O a una mamá De que bueno Sus hijos Recibieron Un riñón De mi hijo Y ya no Preciso más diálisis Ya estarán En su casa Felices Me encantaría Conocer a esa gente Que sé que no puedo Porque no se puede En este caso Ya nos explicaron Y darles un gran abrazo ¿Cómo te puedo decir? Como en agradecimiento Por darle vida Parte de mi hijo ¿Me entiendes? ¡Gracias!